Me sonaré, me sentes desnudos Me gustan como viernes, como heres Me haces sonar Cuando necesites, no sentirte sola, aquí estoy Cuando necesites, alguien que te escucha, aquí estoy Cuando necesites, alguien que te abraza, aquí estoy Cuando necesites, compañía, aquí estoy Aquí estoy Cuando necesites, no sentirte sola, aquí estoy Cuando necesites, no sentirte sola, aquí estoy Espero que tus días con él Me gustan como viernes, como heres Cuando necesites, no sentirte sola, aquí estoy Cuando necesites, alguien que te escucha, aquí estoy Cuando necesites, alguien que te abraza, aquí estoy Cuando necesites, compañía, 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 aquí estoy Cuando necesites, aquí estoy Alguien que te abraza, aquí estoy Cuando necesites, compañía, aquí estoy Aquí estoy Cuando necesites, compañía, aquí estoy Cuando necesites, compañía, aquí estoy